Yo no quiero un hombre así, ¿no? Que a él no le alcance, tengo que ir para apoyarlo. Esta frase peruana, somos un equipo, bla, bla, bla. Les juro que me da risa. O sea, para mí, solamente un hombre débil va a hablar así, que somos un equipo, así que mi querida anda a trabajar y trae dinero a la casa. Un plato turco con yogur natural, porque así comen los turcos, y con fideos verdes, que es un plato peruano, si no me equivoco, o es un plato italiano. Aquí está mi quequito de zanahoria. Miren, qué rico. Ya me corté aquí un pedacito para comerlo ya. Qué bueno, pero estás flaca. Yo le dije, bueno, desde que llegué a Perú ya subí 10 kilos. Hoy día nuevamente estoy haciendo mi queque de zanahoria. Estoy comenzando ahora. Voy a rayar estas zanahorias. Rayé las zanahorias. Ahora lo que voy a hacer es chancar estas pecanas. Todas estas pecanas utilizaré para mi queque. Recién las descubrí cuando llegué a Perú. Antes nunca había probado pecanas. Solamente las nueces. O los nueces. ¿Cómo se dice? No sé. Pero prefiero las pecanas sin duda. Comenzamos a chancar. Ah, sí. Esta es la modalidad que uso. Estos son los ingredientes principales del queque de zanahoria. Aquí tenemos las pecanas chancadas y zanahoria rallada. Vamos a avanzar con lo demás. Aquí tenemos cuatro huevos y una taza de azúcar. Y voy a meter esto a la licuadora. Bueno, lo ideal sería batirlo con una batidora. Pero no la tengo. Y entonces voy a hacer de esta manera. Ahora vamos a agregar a este yogur natural a la misma taza. También utilizaré una tosita de yogur natural. Y también agregaré esto a la licuadora. Ahora agregaré vainilla. Suficiente. Y ahora vamos a seguir plicuando. Ya con yogur hay vainilla. Vamos a agregar dos tazas y media de harina. No sé cómo se llama el verbo de lo que estaba haciendo con esto. Escríbeme en los comentarios, por favor. Pero es muy importante hacerlo para que salga más rico nuestra queque de zanahoria. Junto con la harina vamos a agregar una taza de aceite de oliva extra virgil. Porque en la licuadora la harina ya no es posible licuar. Difícil. No se mueve. Entonces así nomás. Vamos a batirlo. Ahora voy a agregar este polvo para hornear. Suficiente. Y bastante canela. Ahora voy a batirlo de nuevo. Bueno, ahora ya nos falta el último paso. Vertir toda esta masa aquí a la zanahoria. Porque este bowl es más grande. Y de ahí agregar pecanas chancadas. Y de ahí ya podemos hornear. Este queque de zanahoria me enseñó a hacer mi abuela. Es la receta de mi abuela. Y el tema es que todas las mujeres en nuestra familia preparan este queque para sus esposos después de que ellos nos compran algo. Entonces Alejandro ayer me compró las zapatillas Nike bien caras. Y por eso para agradecerle yo le preparo este queque de zanahoria. Así son las reglas. Ya las saben. Ahorita antes de vertir toda la masa aquí para hornear voy a utilizar un pedacito de esta mantequilla. Y voy a aplicarlo aquí. Pasaron 40 minutos. Vamos a ver cómo está nuestro queque. Por Dios, qué rico huele. Les juro que huele demasiado rico. Oh my God. Ya preparé el queque de zanahoria. Les voy a mostrar. Aquí está mi quequito de zanahoria. Miren qué rico. Ya me corté aquí un pedacito para comerlo ya. Bueno, Alejandro lo probará ya en la noche cuando regrese. Esta receta para preparar el queque de zanahoria es muy rica. Parece verdaderamente al queque de zanahoria de Starbucks. Y allá, bueno, en Starbucks un pedacito así, chiquitito, te venden a 8 soles. 8 soles con 50 céntimos. Por eso, como nosotros somos unos dragones, nos conviene hornear un queque así grande solamente para nosotros, para comerlo durante unos días. Porque un pedacito así de 8 soles no nos conviene. Disculpe, Starbucks. Ahorita voy a almorzar. La vez pasada preparé bastante carne y eric. Entonces, me quedo. Entonces voy a almorzar este carne y eric. Que es un plato turco. Es una berenjena rellena con carne molida y otras especies. Y con fideos verdes voy a comer esta vaina. Y entonces, rapidito voy a almorzar. Voy a comer mi queque de zanahoria. Y de ahí voy a tener que salir porque hoy día tengo una cita con mi dentista. Me van a realizar la limpieza de mis dientes. Ustedes saben que hay que hacer la limpieza como mínimo dos veces al año. En mi caso, la última vez me realizaron la limpieza de los dientes hace 5 meses. Bueno, podría esperar un mes más, pero dije ya, bueno, ya sé que me cita ya que me hagan la limpieza ya de una vez para estar tranquila. Es muy importante cuidar nuestros dientes a tiempo. Realizar la limpieza para que no sea tarde. Vi una película estadounidense sobre dos señores viejitos. Y entonces les preguntaron, ¿qué resentimientos tienen ustedes? Y ellos dijeron, me hubiese gustado cuidar mis dientes desde que yo era joven. Porque cuando ya eres viejito y tienes problemas con tus dientes, la vida se vuelve bien complicada. Y esta película la vi creo que cuando tenía unos 18, 19 años. Y me impactó tanto, por eso yo cada medio año hago la limpieza de mis dientes. Después de la limpieza de los dientes no podría comer más o menos una hora o quizás un poco más. Y tampoco podría consumir los lácteos, creo que hoy día o durante dos horas, no sé, por esa hora. Fideos verdes que contienen leche y queso fresco, mi favorito. También queso fresco es de zanahoria. Voy a llenarme para estar tranquila porque no sé a qué hora voy a cenar. Yo no trabajo, que soy ama de casa, que mi esposo me mantiene completamente. Y a muchos esto, no sé, ellos no entienden, están molestos. Les explico chicos, hay mujeres distintas. Hay mujeres que les gusta trabajar. Yo soy una mujer que para ser feliz completamente necesito ser ama de casa y servir a mi esposo, cocinarle. Cuando él me compra algo, esto me hace la más feliz mujer del mundo. Soy una mujer que me gusta servir a mi esposo, me gusta obedecerle. No me gusta ser feminista, que va ahí solita, trabaja, se compra las cosas. No soy así, a pesar de que yo terminé la universidad, yo estudié contabilidad cinco años en la universidad. Yo tengo mi diploma rojo, que es, o sea, ¿por qué es rojo? Porque en Rusia si tienes diploma rojo significa que tienes notas muy altas. Entonces también estudié aquí un diplomado en comercio exterior en ADEX en Perú. Y a pesar de todo esto, yo no quiero trabajar, me encanta ser ama de casa. Yo estoy inspirada para cocinar algo para mi esposo. Esta vida es la vida de mis sueños y yo no pido a Dios otro tipo de vida. Es la vida que yo quiero. Y me hace muy feliz que por fin mi esposo se convirtió a un turco verdadero, que mantiene a su mujer, que le compra sus cosas, que se preocupe por ella, que le gusta que yo cocino, ¿no? Entonces no me gustan los hombres típicos peruanos que mandan sus esposas para trabajar. Yo no quiero esta vida. Yo no juzgo y no justifico nada y nadie, pero como ustedes opinan, ¿no? En los comentarios yo también opino que un hombre exitoso no necesita que su mujer trabaje, ¿me entienden? Solamente un hombre que no le alcanza, que lo que él gana es poca plata, ¿no? No le alcanza para mantener a su mujer, a su familia. De ahí la mujer se va a trabajar. Y yo, o sea, yo no quiero un hombre así, ¿no? Que a él no le alcanza y tengo que ir para apoyarlo. Esta frase peruana, somos un equipo, bla, bla, bla. Les juro que me da risa. O sea, para mí solamente un hombre débil va a hablar así, que somos un equipo. Así que mi querida anda a trabajar y trae dinero a la casa. Gracias a Dios mi esposo no es así. Y bueno, mi realidad es distinta. Cada uno vive su destino y su realidad. Y bueno, éxitos y buenas vibras para todos. Miren chicos, finalmente me salió una fusión. Que es carne y arric, un plato turco con yogur natural, porque así comen los turcos. Y con fideos verdes, que es un plato peruano, si no me equivoco. O es un plato italiano. Escríbenme en los comentarios, por favor. Pero bueno, de todas maneras, aquí tengo dos culturas variadas. Mezcladas. Chicos, ya hice mi limpieza. Algo se pegó a mi labio. Me han aplicado floro. Y entonces, con este floro, ahora no puedo tomar agua una hora. Y no puedo comer locteos dos horas. Mi dentista está en el distrito de San Isidro. Enfrente de la clínica internacional. Entonces, bueno, esta cosa blanca no sale. Ya en mi casa la sacaré. Y ahora, yo sé que por aquí cerca hay un boom. Entonces, voy a ir a comprar las bolsas para la basura. Porque se acabaron las bolsas. Y hoy día yo tuve que botar la basura a la bolsa de Nike de mis zapatillas de papel. Así que compraré las bolsas y regresaré a la casa. Hace calor. Parece verano. Siento que mis dientes están más limpios. El doctor me dijo que mejor hacer la limpieza una vez en cuatro meses. Porque ya, bueno, no tengo caries. Porque también me hicieron la revisión. Pero él me dijo, mira, no tienes caries. Todo bien. Pero se acumula mucho allá. Para limpiar, ¿no? Yo le dije, no sé, quizás porque como demasiado. Y me dijo, puede ser. ¿Comes mucho? Y le dije, sí. Y él me dijo, qué bueno, pero estás flaca. Yo le dije, bueno, desde que llegué a Perú ya subí 10 kilos. Estaba más flaca. He decidido comprar una palta y ahorita estoy buscando las bolsas para la basura. Pero por ahora no las encuentro. Aquí deben estar. ¿Dónde estarán mis favoritos Lila? Estas son. Regresé a la casa, amigos. Estoy en ascensor. Regresé a la casa, amigos.